Un segundito. Por medio de un amigo conocí a Gabriel y me encantó su guión y le dije a nuestro otro productor también, tienes que leer este guión, está increíble, entonces también lo leí yo y fue como hagámoslo, entonces ha sido como un poco distinto, porque generalmente me toca estar del otro lado. Utilicé ahí una especie de dispositivo narrativo como sobrenatural que tiene que ver con un personaje que usurpa cuerpos, cambia de cuerpo y que está enamorado de una jovencilla. Es una entidad, es una energía que va saltando de cuerpo en cuerpo y que va ocupando, primero ocupa el cuerpo de un señor mayor de la tercera edad y después salta a mi cuerpo y después salta al cuerpo de un muchacho de 23 años. Es una chica que es muy solitaria, que trabaja en una estética y realmente lo que hace, lo hace para sobrevivir, pero no es una persona que esté llena de vida o que esté muy motivada o que se despierte muy contenta todos los días, nada más vive. Yo quería que este ente viviera en la ciudad de México, no lo voy a aislar de ninguno, vive aquí en la ciudad, camina por sus calles y que a mí la ciudad me parece tan misteriosa que podría pensar que un ente de este tipo bien podría vivir por ahí. Estaba muy bien, estaba muy bien, bueno, así también está. Sí, así está bien.